pues hoy día mi amiga luciana del colegio no piensen que la conoció en youtube la conoció en colegio me había preguntado qué es x recordar porque me preguntó cómo pues edito mis vídeos cómo hago para editarlos hoy día haré un tutorial de cómo puedes usar x recordar x recordar y movicen muy bien estas son las aplicaciones que tengo yo más uso gacha club antes usaba más gacha live ya perdí esa costumbre muy bien ya ven estos son todos los vídeos que he grabado en el más que ahorita no le puedo dar porque estoy grabando pues estoy grabando weiss no puedo darle en el más porque ya estoy grabando pero si le das clic allí vas a empezar a grabar o simplemente le pues le das clic acá en la flechita y pues le das clic en bola flotante ahorita no me permite porque estoy grabando ya ya lo voy a hacer cuando no esté grabando muy bien tendrás otras opciones de cepillo mira les voy a mostrar que es cepillo mira para esto ya ven le voy a cambiar de color ya voy a cambiar color no sé por qué no sé por qué está con ese color ya ven para esto para colorear pantalla miren ahorita les voy a acomodar un acá y tendrías como opciones a ver espera mira acá en la parte donde le he puesto círculo dibujo medio horrible chicos en online dibujo horrible mi amigo santi luciana si estás viendo el vídeo no digas que es mi amigo santiago del colegio no es santiago santiago vidal huella es mi amigo el blog de santi ya para que sepa el blog de santi uno de mis amigos de youtube ya próximo vídeo te digo cuáles son ya muy bien tienes que evitar que se te apague cuando estás grabando con el xrcorder porque ya obviamente chao grabación ok cepillo para pintar y acá te saldrá una x si lo mueves te saldrá una x y la x es para sacar lo que yo ya lo saqué captura de pantalla que si le das clic pues te captura la pantalla güey te captura y ahora voy a moverlo para eliminarlo y cámara es para esto para esta opción se preguntarán por qué vas a poder grabar para esto va no se me activa si para esto para esto para que se te note la cara así acá estoy esta es mi cara chicos esta es mi cara estoy en la casa de mi abuelito bueno siempre me voy a poner dirección así así que me hizo la gana de poner que también está mi dirección porque más pasamos tiempo acá güey muy bien ya lo quito o no lo quito no mejor no lo quito ya güey si lo quito porque se me dificulta güey si lo quito porque se me dificulta güey muy bien ya de que ya sabemos esto de movicen ay porque digo movicen hay que recorrer chicos también les quiero decir algo si le dan acá miren ahí güey en el lapicito ya mejor lo señalo acá en el lapicito que es este de acá en el lapicito y te saldrán y te saldrán todas estas opciones miren editar video editar foto fusionar foto y video comprensión de video no le den en pro no le den en comprensión de video no les recomiendo mucho porque ese quise recordar pero si me sale miren la que les interese güey ya espero te saldrá después muy bien descargador de todos los videos otras opciones señales miren le damos click en editar video nuevo proyecto miren miren les voy a dar les voy a dar un consejito les voy a dar un consejito muy bien les voy a dar un consejito mira le voy a dar click acá mira ahorita se lo señalo editar video le das click acá mira yo he hecho estos dos borradores miren para editarlos miren esta es mi cut kit que yo la he grabado de la youtuber esta ya ven me sale la voz del parada de una funky güey ya borrador guardado le das en editar video pero miren 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 le voy a dar un draft este el primerito que es este este de acá archivo de libro original ya no existe por favor doble verificación ¿por qué me sale eso? se preguntarán o te preguntarás Lucy ¿no? no ok te sale eso porque yo ese día cuando estaba grabando ya me está dando miedo porque si no elimino eso de mi cut kit que he grabado porque voy a hacer ver eso de mi cut kit ahí me da miedo muy bien eso me sucedió por ese día cuando estaba haciendo un story time he hecho story time he hecho otra recreación del story time antiguo porque se me había eliminado editar video esto me sale porque el video ya no existe fue eliminado yo lo eliminé accidentalmente así que tienes dos opciones aceptar o eliminar borrador ya voy a eliminar ese borrador what sale otro ya wey like para parte 2 wey vamos a ver vamos a ver vamos a ver